Ahora en Cóctel, Tiempo que Corren, con Roberto Segovia. Presenta Visión Óptica y tu Zengó. Lentes recetados de sol y de contacto descartables y de uso anual. Reparaciones en el día. Trabajamos con prepagas sin cargo y tarjetas del municipio y tu joven y mi descuento. Juncal 230. Y tu Zengó. Macarena Torres es una joven y ascendente atleta de Merlo que el domingo 10 se transformó en la primera dama en cruzar el arco. En la prueba corremos por más derechos y más igualdad en las calles de Itu Zengó. Macarena le da alegría a su cuerpo corriendo y nos cuenta un poco de la carrera y de su trayectoria. Hola, mi nombre es Macarena Torres, tengo 25 años, soy del partido de Merlo, soy atleta de fondo y medio fondo. Corro hace cuatro años, al principio comencé trotando yo sola, ahora estoy entrenando con Matías Cabrera, el entrenador de MC Running Team de Merlo. Con Matías estoy entrenando hace dos años. Y bueno, quería contarles que hace unas semanas estuve participando en los 10 kilómetros de Itu Zengó, la carrera por los derechos y la igualdad que organiza la municipalidad. En la cual pude ganar los 10 kilómetros y lograr bajar mi marca personal en esa distancia. Es la segunda vez que la corro, el año pasado también logré bajar mi tiempo y ganar los 10 kilómetros. Me gusta su recorrido, por eso la elijo y además para apoyar la causa de la carrera y seguir este impulso a que las mujeres también corran. Bueno, quería agradecer a Roberto Segovia por brindarme este espacio para darme a conocer. Y sin lugar a dudas a mi entrenador, Matías Cabreras, que me acompaña, me aconseja para lograr mis objetivos. Así que bueno, les mando un beso a todos y muchísimas gracias. El domingo pasado se inició el calendario 2019 de carreras de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los 10K de UNICEF por la educación. 7.000 participantes dieron vida a esta decimosegunda edición, que tuvo como ganador de la general a Ulises Sanguinetti, 31 minutos 36 segundos. Y en damas, a Victoria Hidalgo, con 39 minutos 33 segundos. Mientras que el sábado, se corrió la séptima edición de la Nocturna de Florencio Varela, con 9 kilómetros 160 metros de trazado. Triunfos de Dante Mansilla, 28 minutos 50 segundos. Y Natalia Segura, 36 minutos 45 segundos. Para tiempos que corren por cóctel, informó Roberto Segovia. Presentó Visión Óptica Itusengó, Juncal 230 Itusengó.